Los permisos interregionales que anunció el gobierno significan, a mi juicio, un riesgo para la salud de quienes viven en las zonas costeras de nuestro país. Esto es particularmente evidente en el caso de la región de Valparaíso. Ya hemos visto que incluso estando prohibidos estos viajes, muchas personas se han trasladado a estas ciudades mintiendo en los motivos, incluso sin ningún tipo de autorización o escondidos en los maleteros de los autos. En la práctica, esta es una medida que solo va a beneficiar un porcentaje muy menor de la población, que son aquellos que poseen segundas viviendas, que a mi juicio no es una razón suficiente para aumentar el riesgo de propagación del virus, especialmente en comunas donde residen particularmente una inmensa mayoría de adultos mayores. Creo que además esta decisión se tomó sin ser abordada y analizada con los alcaldes de estas comunas, que ya han expresado su preocupación y su rechazo por los riesgos que implica. No es razonable que para beneficiar a un pequeño grupo que quiere ir a la playa, pongamos en riesgo la salud de la población de comunidades enteras.